Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com Un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción Sabíamos que el laboratorio espacial chino Tiangón 1 se estrellaría contra la Tierra pero faltaba conocer dos datos exactos, dónde y cuándo y tras dos años cayendo sin control, a las 2 y cuarto de la madrugada española reentraba en la atmósfera Lo ha hecho en la región central del Pacífico Sur Hola, ¿cómo estáis? Bien Primero de todo, quiero recordaros que la estación espacial china Tiangón 1 se ha estrellado sin mayores consecuencias A todo esto, señalar que esto no significa que los chinos se queden sin estación porque la Tiangón 2 sigue en órbita y la seguirá la Tiangón 3, que será la base de la gran estación espacial china que esperan se pondrá en marcha en la década de 2020 Recordemos que la ISS debería funcionar por lo menos hasta el año 2024 y que hay prevista una estación orbital lunar a partir del 2030 más adelante, pero en fechas similares, se prevé una estación lunar en la superficie de la Luna Un calendario apretadito, como vemos, que personalmente dudo que se lleve a cabo en los términos que se han planteado Si me muestro a veces un poco escéptico con todo lo relacionado con el espacio es porque bastantes noticias publicadas en los medios de las que me hice eco en su momento nunca se cumplieron o si se cumplen, lo hacen bastantes años después de lo anunciado Bien, vamos con lo de hoy Un reciente estudio publicado en la revista Nature muestra una peculiar agrupación de estrellas que desafía las teorías sobre la evolución del universo En una galaxia muy lejana, a 6.500 millones de años luz los astrónomos han detectado algo totalmente imprevisto A diferencia de lo que ocurre en el resto del universo, allí ocurre algo extraño Apenas hay una mínima cantidad de materia oscura desafiando de este modo las ideas sobre cómo se forman las galaxias Según Peter Van Dockum, primer autor de la investigación y astrofísico de la Universidad de Yale Encontrar una galaxia sin materia oscura es inesperado porque esta sustancia invisible y misteriosa es el aspecto dominante en cualquiera de ellas Bien, dicho así, se puede dar a entender algo que conduzca a error Os lo voy a explicar bien Si uno conoce las leyes gravitacionales y observa una galaxia descubrirá que rota mucho más rápido de lo que debería Simplemente la masa de sus estrellas no basta para impulsarla hasta la velocidad que alcanzan Esta contradicción hizo pensar que existía algo, una materia distinta que denominamos oscura que no emitía ni reflejaba luz y que poseía unos efectos sobre la gravedad más abundante que la convencional la que podemos ver En realidad nunca se ha detectado de forma directa esta materia oscura pero para que las observaciones sean las que son, se teoriza que debería existir Cuando empezamos a tener la tecnología suficiente como para observar las galaxias en su amplitud y fuimos capaces de hacer los primeros modelos simulados decentes de las mismas Nos dimos cuenta que para que se comportasen del modo como se comportan no es suficiente con lo que podemos observar Para que lo que vemos fuese posible había que recalcular las cosas en función de otro agente que no podemos ver ni tocar Lo llamamos materia oscura y representa el 27% de la materia y energía del universo Lo que podemos tocar, oler o sentir es solo el 5% de todo el universo No deja de ser raro por más que lo repitamos La materia oscura como vemos son meros cálculos y suposiciones Jamás se ha demostrado y no faltan científicos que dicen que en realidad no existe y hasta algunos proponen modelos alternativos en los que sin su presencia los resultados parecen encajar igualmente con lo observado Si la materia oscura forma un 27% de lo que existe en el universo y se considera que constituye el 80% de toda su masa y nuestra materia ordinaria solo ocupa un 5% ¿Qué forma el otro 68%? Aquí es donde entra en juego la enigmática energía oscura causante de la aceleración en la expansión de nuestro universo La energía oscura sería en realidad una especie de campo es decir, una manera de actuar de esa energía que ocupa todo el espacio Bien, pero volvamos a esa singular galaxia del principio La materia oscura se cree que es lo más parecido a una semilla galáctica Como si se tratara de un imán cósmico, se piensa que es la gravedad de la materia oscura la que concentra el gas generado después del Big Bang en algunos puntos Gracias a eso, este gas se calienta tanto que permite el nacimiento de miles y millones de estrellas que acaban suspendidas en el velo de las galaxias Esas semillas se han encontrado en todas las galaxias estudiadas salvo en una, en NGC-1052-DF2 Encontrar una galaxia sin esa semilla de materia oscura es como encontrarse con un adulto que no ha pasado por la niñez Y esto ha pasado Lo cierto es que DF2 es muy extraña A diferencia de las otras, no tiene una zona densa o un gran agujero negro en su zona central De hecho, DF2 es tan dispersa como un fantasma puesto que permite ver el espacio que hay detrás de ella Así, la materia oscura no detectada nunca podría existir o, según otros científicos, ser un error de los cálculos una prueba de que hay que ajustar las ecuaciones de la gravedad En resumen, este grupo internacional de astrónomos ha realizado una observación que podría cambiar las teorías sobre cómo se forman las galaxias Hasta ahora, que cada galaxia estuviera repleta de materia oscura era un indicador de que nuestra teoría actual podía ser cierta Pero encontrar una excepción indica que estas teorías están ante un importante escollo ¿Cómo podrían explicar lo observado en DF2? Bien, en cualquier caso, se trata solo de una observación Ahora, tanto los autores del trabajo como otros grupos de astrónomos de todo el mundo tratarán de buscar más galaxias sin materia oscura Encontremos lo que encontremos, es seguro que será del máximo interés para la ciencia ¿Eres de los que creen esto de la materia y energía oscura? ¿O lo ves un cuento fruto de nuestro desconocimiento? ¿Prosperarán futuros modelos que expliquen lo observado sin aludir a ellas? ¿Y qué te parece el descubrimiento de esta singular galaxia? ¿Cambia en algo las cosas? Nada más por hoy y nos vemos próximamente Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web Me despido y recordad, futuro es ahora